Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, decenas de personas acudieron a la Fiscalía de Azoa para denunciar que fueron estafados por un joven que le ofrecía jugosas ganancias a través de una plataforma a lo estilo mantequilla. Y ayer comenzamos a conocerla, se suspendió a un día próximo porque ellos no tenían su abogado y estábamos fijos para ese día. Los afectados que acudieron al Palacio de Justicia dijeron que los ahorros se hacían en dólares y este le ofrecía más de un 30%. Eso llegó a un momento determinado que él dejó de pagar y subió, colgó unos videos diciendo que ya no había dinero y que él estaba pagando estilo mantequilla, que con el dinero que entraba él venía pagando, que dejó de hacer trading. Bueno, yo realmente, el varón hacía trading y el asunto de estafa entiendo que no fue al principio, pero luego parece que se convirtió en una estafa. ¿Por qué? Bueno, porque se paró de pagarle a la gente. La acusación es en contra del nombrado Luis Miguel Beltré, quien admitió la supuesta estafa y señaló de que la suma envuelve más de 25 millones de pesos, aunque adelantó de que está dispuesto a dar la cara. Ya, ahora, todo lo que yo diga es una parte incómoda. Entonces, para yo poder quedar de acuerdo con ello, debe ser por medio de papeles, de fiscalía, por medio de que no se entre a nosotros mismos, porque lo intentamos y nunca se pudo. Entonces, el tiempo, hacer mucho dinero no necesito poco tiempo, necesito un poco más de tiempo. ¿Por qué lleva mucho dinero? Estamos hablando de cuántos millones de pesos. Estamos hablando de aproximadamente casi medio millón de dólares. Según el Ministerio Público, se espera que para este próximo viernes se le pueda conocer medidas de coerción a este joven que está acusado de supuestamente realizar una estafa a través de esta plataforma. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.